Ya no llores por favor, nena, nena No fue culpa de los dos, ni tú, ni yo Fui culpable de quererte así, ni tú Tienes culpa de que yo me fallo Ya no llores por favor, nena, nena No fue culpa de los dos, ni tú, ni yo Fui culpable de quererte así, ni tú Tienes culpa de que yo me fallo Ya hoy Y aunque pase el tiempo, yo nunca lo vele con otro juramento Y la voy a mirar en aquel momento Que he vivido junto a ti, baby Tu padre y tu madre no van a entender Que por más que le indete no van a poder Espera que me olvides alejándote de mí Y esa pared que hoy no se para Pronto se va a romper Y a la calle volveré Por ti Ya no llores por favor, nena, nena No fue culpa de los dos, ni tú, ni yo Fui culpable de quererte así, ni tú Tienes culpa de que yo me fallo Ya no llores por favor, nena, nena No fue culpa de los dos, ni tú, ni yo Fui culpable de quererte así, ni tú Tienes culpa de que yo me fallo Ya hoy Y aunque pase el tiempo, yo nunca lo vele con otro juramento Y la voy a mirar en aquel momento Que he vivido junto a ti, baby Tu padre y tu madre no van a entender Que por más que le indete no van a poder Espera que me olvides alejándote de mí Y esa pared que hoy no se para Pronto se va a romper Y a la calle volveré Por ti Ya no llores por favor, nena, nena No fue culpa de los dos, ni tú, ni yo Fui culpable de quererte así, ni tú Tienes culpa de que yo me vaya hoy